Tengo un tremendo dato, porque no sé si sabían, pero las abejas son fundamentales para la biodiversidad y por eso hay emprendedores que utilizan la inteligencia artificial para codificar genéticamente estas abejas y dar toda esta información a los apicultores. Pasemos a revisar la siguiente nota. Hola, somos VIN Company, certificaciones genéticas apícolas con inteligencia artificial. Nos dedicamos principalmente a estudiar a las abejas con un enfoque genético para darle al apicultor soluciones para la apicultura del futuro. Estamos en el Campus Sur de la Universidad de Chile. Aquí nació el proyecto de VIN Company. Nosotros trabajamos en el laboratorio de la Facultad de Agronomía, específicamente en el Departamento de Producción Animal. Así que ahora vamos a ir a conocer dónde trabajamos. Al inicio nosotros generamos lo que fue una ONG de apicultura en el 2014 con un premio azul, donde decidimos tomar la importancia de lo que era estudiar este polinizador. Entré a este laboratorio que ustedes ven. Empecé a trabajar con abejas, conocí a Sebastián en el camino. Y en ese momento llegó la pandemia. Entonces decidimos empezar a trabajar en un software que analizara el origen de las colmenas de una manera más rápida y fácil de lo que yo estaba haciendo solo en el labio. Como ocurre con otras especies, en las abejas existen muchas razas, igual que los perros. Específicamente nos preocupan dos, unas que son de origen europeo y otras que son de origen africano. Las que vienen de África tienen un comportamiento súper agresivo con otras abejas y con humanos también. Y producen mucha menos miel que las otras dos especies. Entonces, para un productor y para un comprador de abejas reinas, es súper importante poder distinguir si su abeja viene de África o viene de Europa. Lo que nosotros hacemos es que le pedimos al apicultor que nos envíe una abeja, que va a ser representativa de la colmena. Y a esta abeja nosotros lo que hacemos es extraerle el ADN y con una serie de procesos logramos purificar ese ADN y después lo secuenciamos. La cantidad de abejas y la cantidad posible de secuencias que nosotros podemos traer de acá es demasiado grande para los métodos tradicionales. Se utilizan librerías de inteligencia artificial porque nos permiten hacer un análisis de la gran diversidad y rápido. Es extremadamente rápido lo que nosotros estamos haciendo. Comprado con otros métodos. Nosotros hemos recibido harto interés por parte de los apicultores, ya que este tipo de iniciativas les permiten a ellos poder saber lo que están produciendo. Por una parte, y al apicultor que compra estas abejas también le permite saber qué es lo que está comprando. Y puede elegir lo que va a comprar de forma más certera. Básicamente el 75% de los alimentos que vemos en el supermercado son polinizados en su mayoría por las abejas. Entonces ha sido súper rico poder hacer difusión de todo ese conocimiento que la gente muchas veces no sabe y tampoco sabe cómo funciona la apicultura. Se necesitan políticas serias para poder preservar y proteger a las colmenas. Se necesitan certificaciones que identifiquen el origen de estas y que estas puedan a su vez darle un valor agregado a la producción de los apicultores. Fomentando lo que es la producción de frutas y verduras que utilizan a las abejas como su principal polinizador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!